Hola amigos, soy DJ Big Killer, aquí os dejo la sesión, espero que os guste, saludos. Sí, soy un vestido, tú eres el diablo, organizando guerra, pasando día a día, tierra sobre la piel. Sí, soy un vestido, tú eres el diablo, organizando guerra, pasando día a día, tierra sobre la piel. Sí, soy un vestido, tú eres el diablo, party, party, no quiero hacer mis perterías, sí, soy un vestido. Tú eres el diablo, organizando guerra, pasando día a día, tierra sobre la piel. DJ Big Killer, suena fuerte. Sin copia, DJ Big Killer. Es el ritmo, marico. Es el ritmo, marico. Let me tell you one thing now, without trouble or slow, ya no sound a look apart the neat, all right sweet, everything cook and curry, easy. Let me tell you one thing now, without trouble or slow, ya no sound a look apart the neat, all right sweet, everything cook and curry, easy. Big Killer. DJ Big Killer. Let's go! Let's go! Let's go! Y esto va para todos los enamorados del mundo Te amo bebé, ya son 8 años en los que he vivido feliz Y no me canso de recordarte lo mucho que te amo No importa como se lo digas, con flores, con caricias, con besos Lo importante es que la otra persona sepa que la siguen amando DJ BKILLER Como marchaste lo que quieras verte hoy Después de ese momento hay que escuche tu voz Y cuando viniercemos juntos los dos No importa que dirán toda la sociedad Y solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido no mura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido no mura todo el mundo El dinero no importa un millón mía Sin el corazón Wow, wow, baby Aunque se corre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando viniercemos juntos los dos No importa que dirán toda la sociedad Y solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido no mura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido no mura todo el mundo El dinero no importa un millón mía Sin el corazón Wow, wow, baby Amor prohibido no mura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido no mura todo el mundo El dinero no importa un millón mía Sin el corazón Wow, wow, baby Amor prohibido no mura todo el mundo El dinero no importa un millón mía Sin el corazón Wow, wow, baby